última hora no puede ser el médico anunció la triste noticia sobre la salud de carmen salinas no lo esperaban a la nieta de carmen salinas le llegó un mensaje del médico que está atendiendo a carmen esto es lo que está sucediendo por dios ayúdenme revelaron pues ahora parece ser que carmen salinas se encuentra recuperándose favorablemente le está yendo mejor carmen tienes que salir adelante revelaron los medios y los fans un evidente reveló que carmen salinas no será sino que es otra persona y otro actor de telerrisa quien ahora se tiene que ir pero en estos momentos carmen salinas no gracias dios revelaron los nietos de carmen gracias porque la verdad carmen no es momento de que se vaya ella tiene que seguir dios mío ayúdala por favor revelaron por fin los medios de comunicación conmocionados por la verdad de carmen salinas quien ahora ya se encuentra pasando los mejores momentos de su vida pues se va a curar las cosas se están mejorando nietos de carmen están felices porque ellas saben que va a recuperarse y va a regresar a su casa para seguir trabajando seguir en su novela en telerrisa donde ella ya estaba protagonizando dios mío ayuda a mi abuelita ella es buena tiene que salir adelante revelaron por dios necesito hacerlo carmen todo lo mejor tiene que suceder ayúdenme por favor los medios de comunicación se comunicionaron al saber que carmen pronto saldrá del hospital para estar en su casa última hora información de último minuto carmen salinas se confiesa con el sacerdote antes de partir y le perdonen todos sus pecados o por dios carmen salinas aún se encuentra grave no saben qué hacer pues al parecer después de sufrir una hemorragia cerebral y no un derrame lo que habían comentado hace algunos días carmen salinas había sufrido una hemorragia cerebral y no un derrame aclara su hija la hemorragia precisó maria eugenia se debió a la presión alta que padece su madre y al nivel laboral que practica pues ya no puede seguir trabajando así ya no aguantó más o por dios carmen salinas se encuentra luchando por su vida que pidió llevar un sacerdote para que ella pudiera confesarse y así prácticamente irse en paz los médicos no han dejado de practicarle estudios como tomografías desde que ingresó el pasado jueves tras desmayarse en su domicilio una hemorragia ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe aumentando la presión dentro del cráneo e inflamación del tejido cerebral cuando los vasos sanguíneos en el cerebro estallan se le llama una hemorragia intracerebral cuando el sangrado se produce en el espacio entre el cerebro y las membranas se recubren el cerebro se le llama hemorragia subaracnoidea decían que era derrame pero no subrayó maria eugenia a su llegada al hospital donde se encuentra están haciéndole tratamientos de medicinas no hay más para el dolor sé que también para el cerebro y obvio cuidamos sus pulmones y gracias a todo funcionamiento normal hay una esperanza y ahora sí que a seguir orando con mucha fe todos le están dando muchas cosas para tratar de sacarla de esta situación está en buenas manos y varios doctores la están viendo comentó vino un sacerdote para pedir por su salud vino el día siguiente que le dio esto está bellamente dormida su lindo cut y su semblante muy bien sus manitas y siempre que llegó a los pies en masaje como que dice que no le hagan cosquillas reveló mi mamá duerme poco desde que falleció mi hermano cuando va a trabajar siempre dormía a las dos o tres de la mañana y se levantaba a las seis para irse a tele risa cuando no se levantaba a las once o doce este ritmo de no descansar llega un momento en el que el cuerpo no aguanta aclaró por fin revelaron que carmelita pidió que fuera el sacerdote para poder confesarse o por dios necesito irme ya necesito confesar